Vaya los porteros en sus respectivas porterías se queda de portera bien pero la vez pasada jugamos no acuerdo así bueno entonces vamos a comenzar vamos a ver estas bichas algunos suscriptores querían verlas a ellas jugando a ver qué tan buenas eran dijeron así es de que este vamos a vamos a intentar no sé hay veían ubíquense Javi hay veían no sé vayan saben para dónde van a tirar va ¿y el portero de los otros? perdido ese portero ¿que anda perdido? ay mauda esta mauda solo en el suelo va a pasar y van a ver vaya mauda démosle pues comenzamos de 10 minutos el tiempo de cuánto ya saben quién con quién va verdad es que se ha ido pero sí si yo traigo sí ella y Javier ay eso va practicando en mi cara ¡ajúrgula! ¿yo dónde la pegó? ¡¡Uy! ¿me pasó por ahí? ¿por qué estaba la boca? ya me la agotó vaya a ver papá por tu culpa por tu culpa no más por tu culpa ya están cansadas y ni han comenzado ya bicho ya están ubicados se comienza de media cancha tengo ya entendido vaya vaya, tírenla ya para mediación ¿por qué? diga Francisco porque va en tu turuchada hasta los suscriptores va a decir, bueno, ¿cuál Javi? no la van a tirar muy duro ya bicho no se inspiren si van a jugar ellas, ¿no ustedes? la Hidalia, ¿con quién va? la Hidalia ajá, ¿usted va con aquellas? con la Marda con aquellas y y la Sofi la no se vayan a equivocar sí, pues ustedes saben con quién van las cuatro tienen que tirar ya saben para dónde vayan entonces arrancan ¿con quién va? con ustedes pero la Busta para acá la tira ¿con quién va? ¿con quién va? no, la misma va con un hogar ¿cómo se llama ella? la misma va con un hogar ¿con quién va con un hogar? ¿con quién va con un hogar? ¿con quién va con un hogar? no, no no, no no, no córrele, pues córrele no, no no, no no, no 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 Ya me caí ya, 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 vamos Vilma, así como que ha comido, Ay Javi, no está haciendo... Nada, él allá como que no existe. Vamos, vamos, es que hay que enseñarles para dónde tienen que tirar ellas. Dele, 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 eso, eso, eso. Corran, bichas. Dijeron, toda la cancha, vuelen la rata, aquí no hay pito. Ay, vamos, hermana Sonia, vamos, hermana Sonia, es suya. Empínele, empínele, vea para dónde la va a tirar. Vamos, vamos, ay Vilma, Vilma. Vamos, vamos Vilma. Vamos, vamos, vamos Vilma. Vamos, hermano, vamos. Tírala duro. Ay, hermana. Yo les dije, no se agarren toda la cancha. No, no, no se agarren toda la cancha. No, 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 no. Ay, Dios. Eso. de vuelta, de vuelta tírala, 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 Vilma duro, duro vamos, vamos vamos, vamos eso hermana vamos Vilma, rápido, duro ya se tancó ay Dios, andan con la lengua de corpata ve pues Vilma Vilma vamos, vamos no se han desquitado ya les hicieron uno y acuérdate que la misma Vilma lo hizo no la Vilma tiró para allá vamos 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 tírala con ganas saca Francisco saca saca rápido ay Dios vamos 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 ya 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 se cansaron entonces hay que descansar pues falta en el segundo tiempo vaya vamos a descansar un ratito si ahorita para acá vaya quedamos uno a cero acuérdense que la Vilma ayudó para colaborar para hacer ese gol yo no sé qué le pasó esta niña yo creo que me desorientó igual a la Mauda la Mauda quiere agua Mauda la Mauda se tancó de una manera los inútiles ay Mauda por andar corriendo antes del tiempo creo yo verdad va entonces este nos quedamos acá un ratito miren estas bichas pero ni siquiera cambiaron de color dijo Jessica están echando el bofe esta bicha ya con el primer tiempo vaya ya ven de que este están faltas de ejercicio por eso digo se desmayó aquí la primera hoy si pilinguín necesita aire de boca a boca alguien ahí que se encargue alguien de los escritores ahí hermanos aire boca a boca urge mire como traban los ojos la niña no despierte no puede despertar nada a ver ahorita aparece el caballo tancado ajá al revés estas bichas ni chapuda se pone va entonces pues se quedan resollando y de ahí van a cambiar de cancha de portero van al otro lado y este a ver si se desquitan el gol o o acá Vilma ayuda a hacer el otro ahí no se sabe va entonces siga con nosotros seguimos saludos gente dejen su like suscribanse saludos 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 Gracias.